¿Se acuerdan las galletitas que decoramos con Tizzy? No llegaron a los amiguitos de Tizzy Yo no fui Hay que negarlo, Benjamín, hay que negarlo Yo no fui, yo no estaba Y yo quiero una Cuando se entere el Tizzy le van a agarrar el ataque ¿Qué tenés en la boca? Para que el Tizzy vea No, no Bueno, igual Tizzy se comió una noche Y tiene más ganas de comérselas él Y si no me acabó de pedo Porque tenía razón ¿Te gustan? Yo siento que quedaron muy blanditas Tenían que estar más sequitas O sea, estaban secas Y cuando le pusimos ayer La decoración se humedecieron Porque estaba muy líquida la decoración Eso dio mal Estas cosas Para los que se preguntan ¿Qué está haciendo el Tío Sebi? No sabemos qué está haciendo el Tío Sebi Está inventando Inventa, inventa Estoy tomando Estoy tomando Ya está el micrófono que también tengo sed A ver ¿Puedes hacer la cheta? No sabés lo que nos pasó No sabés lo que nos pasó Sebi Ayer estábamos parados Esperando que Los del BMT Den paso a la fila Que estábamos nosotros Y el señor de al lado Nos empieza a hacer señas Y pensamos que se estaba rompiendo el auto Algo No, quería comprarnos una bombilla ¿Dónde compramos la bombilla? Le dijimos Seguimos en Instagram Escribí ¿Por qué no caíste? No, el del BMT Ah, el del BMT Ah, el del BMT Ah, que está ganando más que el Ravela, hijo Pero dale, cara de tacho El Tío Sebi trabajando Hombres trabajando Miren quién apareció Y se está comiendo las galletas ¿No las puedo cambiar, mami? ¿Por cuál? Por una No, pero ese tenía que ir más Ah, no, se puede ir más pegado a la pared No, se puede ir más pegado a la pared Tenía que haberle Tenía que haber contado eso Les cuento, gente Mientras que yo seguía con el Tío Sebi Poniendo las luces Tizzy se fue a Gambetta Porque hoy llegaba Santa A dejarle regalitos a los nenes Que van a la academia ahí de fútbol ¿Vas a recibir los regalos de Santa? Sí ¿Qué estabas haciendo antes? Estando aquí Ah, bueno, te esperamos entonces ¿Esperamos que te hagan los regalos Santa? Hice una preguntita Vení a la sombra, vení Con los regalos que te dé Santa acá Ya mañana no pasa por casa, ¿o sí? ¿Ya está con esto o no? ¿Vos querés que encima vaya para Deje algo en el arbolito de casa? Ay, mamita mía Bueno Vamos a ver qué pasa, dale Vamos con Santa nomás A ver qué hace Santa Si tiene regalito Ahí está, papá Bueno, con estos regalitos Yo creo que ya estamos ¿Le dijiste gracias? Ah, mirá que la paleta que come Kiko Bueno ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir jugando al trampolín? A ver, vamos Siempre que venimos a Gambetta Pasa lo mismo Termina jugando a la pelota Vino a ver a Santa Y termina jugando a la pelota Mirá Ahora nos lo saco de acá No sé, hasta que se haga de noche Bien, papá Dale, qué verde Sacá Dale, parate para atrás, papá Bien No de rebote Bien No la metes adentro, boludo Pero la podés meter adentro, papi Te la metís casi y te la metes solo Gol Pero bien tirado, papá Una más Bien Llegó el momento de la comida Hay pizza, pero tenemos un problema ¿Cuál es el problema, Tisi, con la pizza? ¿Qué tiene? Tiene con pelota ¿Qué tiene? Con pelota Ah, y bueno ¿Querés que se la saquemos? ¿No querés comer pizza entonces? Bueno, entonces no comemos pizza ¿Y qué querés hacer? ¿Qué hay ahí? Hace 200 grados, papi Querías jugar un ratito más Bueno, ahora vamos Ese Santa es el de Gambetta Perfecto Y el Tisi no quiere esperar a llegar a casa Ni que venga Ni ponerle un arbolito para el Santa de mañana Así que está desesperado Logré convencerlo que lo abra en el auto ¿Lo vas a abrir ahora? A ver Mirá ¡Qué cosa increíble! Mirá ¡Guachihuahua! ¡Guachihuahua! ¿Qué es? ¡Más camioncitos en casa! ¡Más camioncitos en casa! ¿Te gusta? Sí ¿Y qué se dice? Gracias ¿A quién le tenés que decir gracias? Gracias a Santa Pero vos tenés que decirle Gracias Santa de Gambetta Sí ¿O ya con este Santa ¿Ya no vienes del Santa Casa? Sí, va a venir otro Santa ¿Cómo otro Santa? Si Santa hay uno solo Santa Santa Casa Ah, Santa Casa va a venir ¿No te alcanza con ese? Y lo... Bueno, está bien ¿Te vas a divertir? Sí ¿Sí? Ah, ya está viendo cómo hace para abrir Bueno ¿Seguimos camino? ¡Vamooos! Seguimos el día Ah, no, Tici Nuestro día comenzó tempranito, ¿no? El nuestro también Ah, no, como el de mamá, mirá Sí, yo tengo La gente testigo de que estábamos colgando las lucecitas con Sebastián desde temprano Estaba tomando mate Colgando las lucecitas Déjate, joder Ah, no, Tiziano Arrancamos temprano Ah, no De hecho, Tiziano ¿Dónde estabas vos? Yo Y mamá ¿Y mamá qué estaba haciendo? Con el tío Yo me quedé en los nidos ¿Vos sos un vago entonces? Sí ¿Y quién es el vigo que se levantó temprano acá? Mamá es la primera a levantar No, el tío se levantó primero El tío El tío es un viejito El tío rompe los huevos Es un viejito ¿O no? Y el tío te despertó Que hizo el ruidito Y vos me dijiste que no podía dormir o no ¿Qué ruidito? Estaba agujereando No lo dejó dormir al Tizio Pero el Tizio se tenía que ir a ver ¿A dónde estamos yendo mamá? Porque yo le cuento gente Hoy es sábado 23 Trabajé mucho toda la semana Ah, ahí está ¿La casa de quién? De Luca El pequeño ¿Por qué? Luca y Mateo ¿Por qué? ¿Hay un pequeño y que hay un Luca grande? El Luca del Mateo El Luca grande es el argentino Ese que no sabemos nada de él Hablamos con el padre y la madre Pero no sabemos si ese Luca está vivo Se olvidó de la familia Sí Si se lo llevó Si se lo llevó Miley Está manejando mamá Yo le estaba contando Gente, yo dije 23 Se bajé mucho toda la semana Hoy también Me levanté temprano Para llevar al Tizio A ver a Santa Aparte ya vieron el video El Tizio Van a ver el video El Tizio arrancó con Santa Y terminó jugando un partido Una cosa increíble Entonces mamá Agarró la batuta Y está manejando Yo me levanté A las 4 de la mañana Vos te levantaste a las 10 A las 7 Rompe los huevos Y yo no me pude dormir Es famoso Se levantó a las 7 a hacer pib Volvió a la cama de nosotros Y mamá Y mamá que tiene todavía el sueño Como cuando era bebé Tiziano Un ruidito me despierto Ya no me puedo volver a dormir No, no hace verme más mamá Bueno gente Les voy a mostrar un poquito el camino Si el vidrio está Negroni Se está sucio Sucio Y el sol le da de frente No es el teléfono No es su televisión Sin la luz de frente también No es su televisión Quédese tranquilo No es su computadora No es su teléfono No es su tablet Es el vidrio Es el vidrio El auto Y boludos Ahora que estábamos en la Cargamos Viste Lo que pasa Que yo les explico No es fácil No es solo agarrar el autel El El Como llamaste El volante Y apretar los pedales No más Cargás gasolina Que te limpien el vidrio Yo siempre odio que le revisen las ruedas Y Ponete Que te hace gol boludo Muy bien Saca todo este Miren gente Ya están las lucecitas ¿Te gusta Tizzy? La que yo elegí ¿Te gusta? A lo bueno De esa luz Ya estamos Vamos a ver Vamos a ver Creo que se puede tocar Para que quede fija ¿Te quedo fija? ¿Por qué? Porque te apuesto En el que es intermitente Va pasando por todos Por todas las estadías Mami ¿Por qué se apaga? ¿Por qué es así el diseño? Eso no se prende Creo que se salió de la punta Vamos a decirle al tío Sebi Que revise No, no es que se salió Como a veces se apagan A veces se prenden Pensé que ahí no había nada Pero sí está ahí Qué bonito Casi no llegamos Pero llegamos A la Navidad Tendría que haberlo conectado Al revés Para que el que quedara ahí Fuera el cable blanco De las luces blancas Pero bueno Mañana si tengo tiempo Lo arreglo Si no, así no queda Y no, tengo que cocinar Tengo que acomodar la casa A las 8 Tenemos que grabar el podcast Te levantás a las 8 mañana Y podés decirte No 3 de la tarde Gente, yo les voy a decir Ya estamos en casa Ya pasó el playdate No les grabé la verdad Porque no era el momento para grabar Estaban todos los nenitos Estaban los bebés Era un momento íntimo Pero miren Yo todavía sigo con la ropa de trabajo De trabajo Y mi señora todavía ya está con Ya me puse el pichado Yo llego a mi casa Y no puedo quedarme con la ropa Que traje de la calle No, mi señora es una fe No Es una reina Mientras que Esperancita Sigue con las cosas de la casa Yo estoy trabajando Ustedes ven Ustedes me ven Yo voy a llevar a Alticia A bañarse 24 horas Yo estoy full time ¿Vas a cenar las pupusitas Que quedaron? Sí, mi amor Yo la tengo una buena masa Cocinaba 23 de diciembre Sabe a cocinar mañana Y media de la noche Así que gente Yo me voy a editar este video Para que lo puedan ver ahora Cuanto antes Anda, anda ¿Qué se dice? Que les suscríbase Y miren la pelota ¿Y denle qué? Y denle like Y suscríbase Y compartan y comenten Compartan y comenten Hasta mañana El próximo vlog más Hasta mañana El próximo vlog más ¿Ese es el último? ¡Muu! No, la gente quiere que sigamos T31 ¡Ah, qué buena idea! A pedido de la hinchada Seguimos, seguimos Hasta el 31 ¡Eh, eh, eh! Nos vemos mañana, gente ¡Bye! ¡Hasta luego! We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas And a happy new year The tidings we bring to you We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas